César y Pablo, buenas noches. Les saludo desde la frontera La Achadura, en El Salvador, donde según las autoridades de migración y extranjería, 1500 personas aproximadamente cruzaron la frontera hacia Guatemala en la segunda caravana de migrantes salvadoreños. ¿Qué fue lo que ha pasado? Ellos han asegurado a lo largo del día que los problemas delincuenciales y la falta de oportunidades laborales es lo que los ha obligado prácticamente a buscar el sueño americano. Escuchemos qué dicen las personas al respecto. Ah, triste. Triste porque venía ilusionada. Pues en El Salvador no hay trabajo, no hay oportunidades ni nada de salir adelante y darle un mejor futuro a mis hijos, pero ni modo, me mandaron de regreso porque no tenía dinero para sacar los pasaportes. Con siete dólares venía y aquí vamos de regreso. Los venimos sin nada y vamos sin nada. Duele, pero Dios sabe lo mejor. 1500 personas están en tierra guatemalteca luego de cruzar dos fronteras, La Achadura, en el departamento de Aguachapán y San Cristóbal, en el departamento de Santa Ana. Sin embargo, según las autoridades, se logró detener a 32 personas, o mejor dicho, retener a 32 personas que eran acompañadas por sus hijos. A ellos no se les permitió el paso. ¿Por qué razón? Porque viajaban sin documentación alguna. ¿Qué fue lo que han hecho las autoridades al respecto? Quedarse acá en la frontera, facilitar transporte por medio de autobuses gubernamentales y llevarlos hasta la ciudad capital de San Salvador. Nosotros continuaremos a lo largo de la noche y a lo largo de la madrugada acá en la frontera y vamos a ingresar también a Guatemala para ampliar todo lo que pueda ocurrir en horas de la noche y la madrugada, como les digo. Cecia y Pablo, un saludo desde la frontera, La Achadura, en El Salvador. Les informó Julio Guevara.